le voy a contar algo que pasó en ecuador verdad aquí el miguelito el guerrero el valiente ustedes todos vieron el vídeo donde donde puso a llorar va no papi por favor no me quiero tirar que aparecía el everquico llorándome cuando nadie quiere tirar de algún lado como el color de la chiclín sí por eso por eso hay no viejo yo no puedo viejo yo no puedo bien resulta de que lo llevamos a otro lugar al diablito y andábamos en un mercado y ahí estaban estaban pidiendo 11 huevos de ganso unos huevos de ganso resulta que le digo le digo al diablo ya lo enseñan cómo tomamos allá en el salvador le digo y agarra el diablo de huevos y que crees gracias y de repente un huevo cámara un huevo enfrente de todo lo que estaban ahí lo votó al diablo el diablo eso le cayó al teléfono todo todo la fuente estaba pura fuente te quería dejarlo bien parado que les enseñaba así que tal vez te lo pasas en tantas guías era de pato ganso no quiero ver que hay un solo para adentro papá de él es de pata en vergüenza igual que igual que ese salto vergüenza pero no hay que estar en salvador orgullosamente no no de la papá de él es que estoy voluntario o sea no voluntarios no de valor pues vaya no 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 así no así no de en medio quebrado de medio y lo abrí en medio si quiere si quiere más puntuación tienes que hablar como china todo el día qué son esas sinvergüenzada si quiere al baño quiere la cagar qué no te va a costar no te va a costar mucho porque la vez ah vamos a ver si no entero entero que lo trae entero le bajó 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 lo destripo la estripo vaya hoy traerle otro pero que le eche sin destripar la ley yema siguiente lista sin destriparla así le voy a enseñar yo cómo y con la boca abierta que lo trae y cabal así pero le voy a enseñar yo para que lo ha igualito que yo sin cerrar la boca para todos proteínas bien a cierto de chumpe el de chumpe le vamos a dar vaya de chumpe y que tiene que ver de chumpe de pato enséñale sin tanta vuelta mira mira no te avergüenza que un señor de 40 años el de chumpe de chumpe de hablo de no y años de experiencia, camarada, como que no. No, el huevo de gallina es una de la experiencia. ¡Fúrate, Miguelito! ¡Ay, no! ¡Diablo! ¡Ven por ahí! ¡Vamos, Miguelito! ¡Ven por ahí! ¡Ven por la boca, Miguelito! ¡Ven como se pone! ¡Es que sí, es asqueroso! ¡Hasta morado lo miro yo ya! ¡Date respirando! ¡Que se respire! ¡Voy a la becha! ¡Voy a la becha! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Tomatelo! ¡Tragado, tragado! ¡Voy a hacer por mi país! ¡Por tu país! ¡Ah, caballo! ¡Ey, Lucita está riendo! ¡Lucita está riendo! ¡Hasta llorar! ¡Por la barra que te quieren mucho, Miguel! ¡Tomatelo! ¡Por la barra, por la barra! ¡Que tanto te quieren allá! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca por! ¡Ay, ve! ¡El cascarón! ¡El cascarón lo está ahogando! ¡Es que está duro, ve! ¡Es que tiene que ser el cascarón! ¡Ahí, metele el dedo! ¡Ahí, metele el dedo! ¡Tómatelo! ¡Está nervioso también! ¡Más alrededor! ¡Es que hay quebrarlo de un solo! ¡Métele el dedo ahí! ¡Vadí, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Otra vez! ¡Tóquen, Miguel! ¡Tóquenla! ¡Bien cachetón! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale para adentro! ¡Parece! ¡No! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Qué asco! ¡Es que me dores! ¡Me puchica! ¡Así mismo! ¡Sí! ¡Así mismo en Ecuador! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Buena! ¡Qué asco! y no puedo respirar no, yo no sé que está pasando con Miguelito vaya, vamos a ver quienes pasan la prueba del huevo ahora, traete por favor uno, tres, cuatro, cinco, treinta huevos de gallina de los más grandes, por favor y todo va a ser un huevo así como el diablo tragarlo sin cerrar la boca con la boca abierta la chicle es más, yo creo que las mujeres me ganan a mí usted tiene una técnica el huevo me va a ayudar ahorita no, es potasio ay, donde van a agarrar huevo aquí en las de vecina ¿qué sabe? usted tiene que tomar una técnica fiel ¿por qué yo veo que la chica? ajá, con la lenta yo ni siquiera agua puedo tomar así como usted toma bueno, ahorita van a ver o aprenden o se lo echan encima yo como un shot ah, también si es que como un trago normal lástima que no tenemos treinta huevos de pato porque con eso de yemas grandes salió porque como tuvo bastante tiempo entonces comenzar a respirar ya tuvo la respiración estaba practicando exacto porque estaba practicando con el gaiter y me vino por la nariz así como lo hace así va, ¿eh? para esto le va a llamar el reto del huevo a la salga también necesita ayuda ya que está cerrada Cristín dice que está dispuesto a todo lo que tiene una garganta cerrada a ir a ayudarle ahorita no, hombre, vos es el esperante que te va a ayudar hija aquí te va a estar tal vez acaso la sinusitis vaya gladi de rodillas por favor ayúdenle por favor que esta mujer de rodillas me puede abrir la live va a ser la primera la grúa la grúa por si no pasa viejo la misión te voy a enseñar yo la misión es tomar sin cerrar la boca esa es la misión solo porque estamos grabando no le digo algo y pongámoslo así así levanten las manos otra mujer Para el siguiente fue Eso Viaja aquí Mira la cara que siente Choco Choco Yo quería no le enfocar La cara de Marichoco Se va a poner No, 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 no No, 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 no No, 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 no Operando Por favor Ya viene sin colores ¿Pueden ser esos chinos o no esos chinos? ¿Quién está haciendo mis chinos ahí? Abollando ¿Qué voy a hacer? Abollándose Abollándose Pero espere, espere Me Esto llama reto del huevo Tiene que tragárselo sin cerrar la boca Pero En el siguiente video